Te doy la bienvenida al podcast Yo Soy Imparable con Andrés J. Gómez. Para más información, por favor consulta las notas de este episodio y en www.andresjgómez.com. ¿Tienes presente una situación y o persona del pasado negativa y que te sigue causando dolor? Señor, suelta y bendice a esa situación y o persona. Mientras estés atada o atado a ese pasado, situación y o persona, te están dominando. En el momento que lo sanes, serás libre y nada te detendrá para lograr tus sueños y metas más grandes. Hola, ¿cómo estás? Te doy una cordial bienvenida a este nuevo episodio de Solo Audio, la versión de podcast de Yo Soy Imparable. Mi nombre es Andrés J. Gómez y bueno, esa frase que te acabo de leer es una frase con la que inicio, es una frase que comparto en mis redes sociales. Puedes encontrar los enlaces en las notas de este episodio, pero bueno, en resumen estoy en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn con el nombre usuario Andrés J. Gómez. Y también vas a ver una pequeña imagen, de hecho más, más que una imagen, es una imagen que la convierto en video, en mi cuenta de YouTube, también Andrés J. Gómez, y en TikTok como Yo Soy Andrés J. Gómez. Y estas son reflexiones que me gusta hacer y que te comparto, que son esas temáticas dentro de este increíble mundo del desarrollo y del crecimiento personal. Y cosas que a veces yo diría que nos suceden a casi todas y a casi todos en automático y que no nos damos cuenta de cómo, en este caso, con esta frase que te decía, quedamos como de alguna manera anclados al pasado. Que las situaciones se nos repiten una y otra vez y nos preguntamos, oiga, pero si yo ya había aprendido eso, yo ya había pasado por eso, porque se me repite una situación parecida. Y una de las razones por las cuales te puede estar pasando eso, y yo creo que en mayor o en menor medida a todas y a todos nos pasa algo similar. Que tenemos situaciones que pronto ni siquiera las tenemos tan conscientes que nos están anclando a ese pasado y mientras estemos en ese pasado no vamos a poder avanzar. Así que lo primero es empezar a identificar esas situaciones, esas situaciones del pasado, esas personas que todavía están ahí. Incluso pueden ser personas que ya no estén en este plano existencial, que ya fallecieron, pero todavía seguimos anclados en ese pasado. Entonces, la primera invitación que te hago es analizar conscientemente, con una meditación, respirando profundo, cuáles son esas situaciones que tú etiquetas de negativas que te siguen causando dolor, que te regresan al pasado. Cada cierto tiempo la piensan y te causan dolor, malestar. Esto, esto para muchos va a requerir tiempo. De hecho, tú lo podrías hacer en cuestión de instantes, pero siendo realista, para la mayoría de las personas esto es un proceso de sanación, de empezar a soltar, a bendecir a esa situación y a esa persona. Y probablemente hay situaciones duras, situaciones que objetivamente tú dirías, wow, realmente lo que le pasó a esa persona es duro, es duro y seguramente eso va a tomar mucho tiempo en sanar. Y puede que sea, que sea así. Tienes que vivir ese proceso, tienes que empezar a soltarlo. Si no lo has soltado, hay una razón. Pero sí es importante empezar a entender cómo empezar a soltar esas situaciones. Y si son de esas situaciones que uno diría realmente duras, unas situaciones complejas, es probable que necesites el apoyo de profesionales, de psiquiatras, de psicólogos, de otro tipo de profesionales. Y si ese es tu caso, te insisto y te invito a que busques esa ayuda para dejar esa situación en el pasado. O sea, si sientes que sola o solo no lo estás logrando, pues no está mal pedir esa ayuda. En general, la mayoría de las personas que vivimos de estas situaciones, de alguna manera también estamos viviendo y estamos actuando como víctimas. No voy a entrar a la discusión de las víctimas, simplemente decirte que este es un vivir. Y que si tú te das cuenta, la mayoría, no todas, pero la mayoría de estas situaciones, cuando las comparas con los grandes problemas del universo, del planeta, pues no son tan grandes. Simplemente son apreciaciones que tenemos, como lo interpretamos en ese momento, que le echamos la culpa a la situación, a que estamos todavía muy jóvenes, a 10.000 cantidad de cosas que pueden ser muy válidas, pero que nuevamente dentro de esas excusas y dentro de ese vivir o ser víctima, pues te están atando al pasado. Y mientras estés en ese pasado, no solo no te dejan avanzar, no solo estás anclado al pasado, sino que te quitan, te restan poder y te están dominando. ¡Guau! ¿Qué grave es eso? ¿Qué grave es que por una situación, por algo que ya pasó y que pueden ser años que todavía te estén dominando? Y de pronto vas a decir, no, pero eso es imposible, Andrés, ¿cómo se te ocurre? Pues si esta situación del pasado, pero que me dominen, estás como exagerando. Puede que esté exagerando, pero te invito a que lo analices sin pasiones. ¿Qué te está logrando esa situación o qué no te está permitiendo lograr esa situación? Si hay lugares en tu vida, desde lo económico, lo profesional, lo personal, lo romántico, en fin, que de alguna manera te estás autosaboteando. Y que si te estás autosaboteando, probablemente lo estás haciendo sin darte cuenta, lo estás haciendo en automático. En esta corta pausa, quiero invitarte a que conozcas mi nuevo libro, Yo Soy Imparable. Sí, el mismo nombre de este podcast. En este libro, además de invitarte, es un reto a que realmente lleves tu vida a ese nivel que siempre has soñado, sin importar dónde te encuentras hoy, con lo bueno y lo malo. Y es que puedes lograr convertirte en esa mujer o ese hombre realmente imparable. Te invito a conocer más ingresando a www.yosoyimparable.com y en las notas del episodio encontrarás más información. Bueno, retomo acá con esta frase que, bueno, no te lo dije. Esta frase la tomé, digamos, pues este no está tomada de ahí, pero es parte de la temática que estoy abordando. En mi nuevo libro, Yo Soy Imparable, que acabas de escuchar la cortinilla, acabas de escuchar, perdón, la pauta. Y este es un libro que te invito a que consultes porque tiene que ver mucho con esa ruta de cómo lograr todo lo que yo quiero en mi vida. Y esto es un proceso para todos, para todos. Y yo lo escribí también como parte de mi proceso, en la cual todavía me falta muchísimo, pero que aprendí muchísimo, y estoy logrando resultados increíbles. ¿Me falta? Sí. Me falta muchísimo. Me falta muchísimo más de la mitad de lo que yo quiero en esta vida. Pero al entender este tipo de cosas, mi vida empezó a cambiar. Y hoy en día, incluso en los días malos, en los días que quiero mandar todo al carajo porque a veces eso pasa, pues tengo una gran sonrisa. Y una de las cosas que trabajé, y lo trabajé hace varios años, y lo sigo trabajando, era soltar ese pasado. Que yo pensé que no me afectaba yo, por esta ruta de crecimiento personal inicia, hace un poco más de 15 años, después de una fuerte quiebra. Y realmente fue hace unos 7 o 8 años que realmente solté mi pasado, y yo no me daba cuenta de todo lo que me estaba pesando. Fueron muchas, muchísimas cosas. Bueno, esa quiebra, lógicamente, fue un elemento bastante duro. Pero recordando un poco mi infancia, mi época de colegio, la verdad es que a mí me hicieron bastante bullying. Y hoy en día lo agradezco, y te lo cuento como una anécdota. Y sí, y agradezco ese bullying porque ese bullying fue formador. Y lo que he entendido es que de alguna manera, en otro plano, yo lo solicité, era lo que yo necesitaba, era mi escuela. Era mi escuela, y puede parecer duro. Pero hoy lo reconozco de esa forma. Y eso me tomó varios años, y como te digo, pues no lo tenía muy consciente, solo fue cuando empecé como a trabajar estos temas, realmente de soltar el pasado a conciencia. Que dije, wow, gracias. Y sinceramente lo digo, lo digo. Y puede que tú tengas situaciones, y seguramente situaciones mucho más duras que la que yo te acabo de contar. Y puede que requiera tiempo, y puede que requieras unos espacios para entender por qué es tan importante soltar ese pasado. Insisto, si necesitas ayuda profesional, búscala. Pero cuando lo sueltes, cuando verdaderamente lo sueltes, cuando pienses en esa situación y sonrías, digas, gracias. No sé por qué en algún otro plano, pero agradezco esa situación porque era lo que yo tenía que vivir. Sin esa situación, y usualmente no solo es una situación, sino son cientos de situaciones de tu pasado. Lo que pasa es que usualmente hay unas cuantas, dos, tres, cinco, que te marcaron. Pero sin esas situaciones no serías la persona que eres hoy. Y de pronto dices, pero es que hoy estoy muy lejos de mi meta, no estoy satisfecho o satisfecha con la persona que yo soy. Pero seguramente algún día lo verás. Hay un video que a mí me encanta, que es el de hace como 20 años, alrededor de 20 años. La Universidad de Stanford invitó a Steve Jobs, el fundador de Apple, uno de los cofundadores de Apple, a que diera un discurso de grado. Y él habla de cómo se pueden conectar los puntos hacia atrás, pero no hacia adelante. Todo lo que, él le hacía la reflexión, todo lo que me pasó mucho incluso antes de nacer, cosas bastante negativas frente a la luz de lo que opinaría la mayoría de las personas. ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué perdí mi empresa? ¿Por qué? Bueno, cantidad de cosas. Y él decía, yo hoy entiendo por qué fue que me pasaron, porque sin esos elementos yo no estaría acá, no estaría en ese momento, pues, antes de que falleciera. Eso fue unos cinco o seis años antes de que Steve falleciera. Él decía, gracias, de alguna manera, gracias por todo eso que me sucedió. Pero cuando me sucedieron esas cosas duras, por ejemplo, él tenía 30 años, 30, 30 ahí, pico años, cuando lo despidieron de Apple, el gerente que él había contratado lo acabó despidiendo y lo echaron de su empresa. Y en ese momento él no lo entendió. Años después él entiende y dice, claro, eso me tenía que pasar y lo agradezco. Y esa es la invitación que te hago, incluso con esas situaciones nuevamente durísimas, durísimas, ¿por qué fue que me sucedieron? Hay alguna razón. Y puede que todavía no sepas. Yo te diría que intuitivamente, por allá en el fondo de tu corazón, si lo escuchas, vas a entender que eso hay una razón de ser, que era parte de tu entrenamiento, parte de la ruta de la escuela para lograr eso que necesitabas. En mi caso particular, este tema del bullying, yo no estoy seguro. Puede que sí, porque la vida es maravillosa, pero puede que sin el bullying y otra cantidad de cosas que me pasaron. No, no me pasaron. Que yo elegí que sucedieran. Que en algún momento catalogué de negativas. Sin cada una de ellas, yo dudo que estaría haciendo este podcast, habría escrito mi libro Yo Soy Imparable, que es algo que realmente me apasiona, es mi misión de vida. Era el entrenamiento que yo necesitaba para hacer como ese click y entender esta ruta. Te invito nuevamente a que sueltes, a que estés en ese pasado, que te des ese regalo, porque ese regalo es para ti, no es para los demás. Si los demás están ahí, los que, entre comillas, te hicieron cosas, y algún día los ves, agradecele, salúdalos, dales un beso, dales un abrazo. Eso está bien. Ese es el pasado. Porque ahí te muestra la persona que eres, el talante que tienes. Y cuando lo sueltes, cuando sinceramente desde el fondo de tu corazón sueltas a esas personas, ya esas situaciones, no habrá nada, nada, que te detenga para lograr tus sueños. Y esas metas que espero que sean gigantes, porque te las mereces. Te las mereces. Todos nos las merecemos, independientemente de nuestro pasado, de lo bueno, de lo malo, de lo que, entre comillas, nos sucedió. Te agradezco por escuchar este podcast, que también se llama Yo Soy Imparable, igual que mi libro. Te invito a que te suscribas en tu directorio favorito de podcast, a que me sigas en redes sociales. Nuevamente, las notas del episodio, perdón, vas a encontrar la información. Y en las notas del episodio, también vas a encontrar información sobre mi nuevo libro, Yo Soy Imparable. A la fecha de publicar este podcast, en un par de días se publica el libro. El libro sale al mercado el 22 de noviembre del 2023. Te pido a que lo revises, yo soy imparable.com, donde, bueno, te quiero apoyar, es parte de mi misión de vida. Espero que lo puedas hacer. Estoy atento a tus comentarios. Te deseo un excelente resto de día. Que estés muy bien. Para conocer más acerca de estas y otras temáticas relacionadas, nuevamente te invito a que conozcas mi nuevo libro, Yo Soy Imparable, ingresando a www.yosoyimparable.com. Por un momento, piensa, ¿cuáles son esos grandes sueños y metas que todavía no has logrado cumplir? ¿Por qué? Hay 10,000 excusas para aplazar tus sueños y metas, pero te aseguro que hay 10,000 un razones para no hacerlo. Sé que eres imparable y por eso te invito a conocer mi nuevo libro, ya que todos los días digas y vivas, Yo Soy Imparable. Por favor, no esperes más. Ingresa ya a www.yosoyimparable.com. Yo repito, www.yosoyimparable.com. Y en las notas del episodio encontrarás más información. Gracias por escuchar este episodio del podcast Yo Soy Imparable con Andrés J. Gómez. Te invito a que me sigas en redes sociales, en la que además encontrarás imágenes y videos con frases relacionadas a este episodio. En Instagram, LinkedIn, Facebook, Threads y X, antes Twitter, me encuentras con el nombre de usuario Andrés J. Gómez. Y en TikTok, como yo soy Andrés J. Gómez. Si todavía no lo has realizado, por favor suscríbete a este podcast en tu directorio o plataforma favorita. Para más información, por favor consulta las notas de este episodio y en www.andresjgómez.com.